Música Hoy no, maldigo tu vida, hoy no, maldigo tu amor Solo maldigo mi suerte porque me sobra valor Para sacarme esa espina que me ha clavado tu amor Vivir contigo es inútil, tu no me supiste amar Me voy por otros senderos pa' ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar De ti mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Música Y fueras carta jugada que no se debía apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Música Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Música Ya no te sigo adorando, ya me cansé de esperar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Música Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Música Que fueras carta jugada que no se debía apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Música 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 Música